Coincidió aparentemente también con una presencia de ballenas en la bahía de Maldonado que ha sido un motivador también de visita a esa zona y en lo que hace a por lo menos la información primaria que tenemos de Colonia y en las termas también. Es decir, extranjeros que llegaron en este fin de semana. Hay extranjeros que están llegando porque el Uruguay ganó en competitividad, hay argentinos en los cuales les resulta positivo venir acá y hay brasileros que volvieron a la frontera y que están viniendo y porque también las compras les sirven, digo, los shopping son un reflejo de eso. Pero lo que hay es un movimiento interno muy fuerte. ¿Muchos se tomaron como fin de semana largo? A juzgar por las noticias que tenemos parecería que sí. ¿Puede ser un termómetro esto para lo que puede ser la temporada? No, no, para nada, para nada. Yo creo que aquí vale lo que dicen los jugadores y los entrenadores de fútbol, vamos paso a paso, partido a partido. Aquí hay trabajo acumulado, hay mucha más información, hay más oferta en el territorio. En estos datos primarios que dice, ¿se puede hablar de porcentaje en cuanto a un fin de semana común, cuánto aumentó? No, la verdad que no, todavía no. ¿Se va a hacer una evaluación? Si fuera a juzgar por los peajes yo diría que hay un 100% de aumento. ¿Para el este? En el caso del este y en el caso de la ruta hacia Colonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!